Y como es habitual, todos los inicios de semana, tenemos para ustedes la nota de salud. El día de hoy, el doctor Eduardo Santi Esteban habló con Noticias 10 y explicó todo sobre las enfermedades respiratorias bajas. Bueno, buenos días. Las enfermedades respiratorias bajas ya son las enfermedades de la parte inferior del trato respiratorio, o sea, después que pasen la faringia. Ahí están en la tráquea, los bronquios y la parenquima pulmonar. Existen también enfermedades, casi todas ellas son de origen bacterianos, por tanto, son de mayor complicación, son más peligrosas en su evolución. Es recomendable siempre que usted tenga el dolor en la espalda, o fieles mantenidas, o una tos que persiste, debe asistir al médico. ¿Qué diferencias hay de pronto dentro de la pulmonía y la bronquitis? La bronquitis es una enfermedad de irritación bronquial. Ya la pulmonía o la neumonía, que puede ser un cetárea, lovular o bronconeumonía, es de origen puramente bacteriano y es afectación del parenquima pulmonar. La bronquitis es casi siempre un cuadro alérgico o un cuadro viral. Y la pulmonía es un cuadro bacteriano. ¿Qué síntomas detecta una persona para saber que tiene una enfermedad respiratoria? A ver, lo importante, casi siempre, lo primero es la tos. La tos tiene características muy específicas que el médico puede determinar. Si es bronquial, si es alérgica, si es por una infección viral, o una traqueitis, o una bronquiolitis, que es más frecuente en el niño, o una tos que es húmeda o seca. En dependencia de las características de la tos, el médico se va encaminando a ver cuál es el posible diagnóstico de la enfermedad. Pero el síntoma principal, inicial, casi siempre, es la tos. ¿Cómo saber de pronto qué jarabe se puede tomar el paciente para la bronquitis o para la pulmonía? La tos, siempre, la automedicación es un error. Es un error. Siempre debe asistir al médico. El médico evalúa al paciente y sabe qué tipo de tos tiene el paciente. Y en dependencia del tipo de tos, es que se mandan los jarabes. Los jarabes no son la solución del problema. Hay que buscar la causa. Si usted tiene una bronquitis, casi siempre es alérgica o irritación bronquial, lleva antideoxígenos, pero la tos no se puede parar. La tos es un mecanismo de defensa del organismo. Si usted para la tos, puede tener como consecuencias que la secreción quede dentro del árbol bronquial y complíquese sobre el FST. Otra cosa que se usa mucho y casi siempre inadecuadamente son los antihistamínicos. Los antihistamínicos como la loratadina, la clorofenamina, la cetiricina, se abusan cuando hay tos. Y si tú tienes una tos y si no es una tos alérgica, está mal indicado. Lo que hace es resecar la secreción bronquial, dejar el bronquio seco y esa tos no sale y persiste la tos. Por eso, siempre que usted tenga tos, siempre que la tos le persista varios días, lo correcto es que exista el médico, que se evalúe por el médico y el médico decida cuál es el tratamiento correcto para la tos. ¿Qué tanto sirven los remedios naturales? ¿De pronto que agua panera caliente, con limón o diferentes como componentes? A ver, lo importante, ¿qué pasa con esos remedios que hacer? Sobre todo los calientes, los remedios calientes o ponerse periódicos en el pecho o cremas en el pecho. Lo que hace es cambiar el gradiente de temperatura. O sea, evita que exista un gradiente diferente de temperatura. O sea, una temperatura muy fría a un cuerpo que está caliente, no evita el cambio de gradiente de temperatura y por tanto la tos sí va a mejorar. Eso sí es inicial. Los remedios caseros, calientes, sí tienen efectos positivos en la tos.